Las autoridades de protección civil de El Salvador declararon este domingo área peligrosa a la carretera Los Chorros, que permanece con pasos restringidos tras el derrumbe ocurrido el viernes pasado. Según el Ministerio de Obras Públicas, la altura máxima de la zona de caída de roca es de 26 metros. Las causas del derrumbe aún se desconocen, dado que no se ha identificado que lo provocó. El ministro de Obras Públicas de Lute Ayala dijo que el lunes ya empezarían a trabajar en la zona. El ministro de Obras Públicas de Lute Ayala dijo que el lunes ya empezarían a trabajar en la zona. Y vamos a proceder a construir dos elementos importantes de seguridad. Son de seguridad para todos los que pasen por allá, pero también van a ser de seguridad para poder nosotros empezar con una siguiente fase de trabajo que también voy a explicar. Esto va a consistir en la construcción de una cama de amortiguamiento con diferentes materiales, de tal manera que si ocurriese algún desprendimiento menor, esto ayude a disipar la energía de caída, obviamente de rocas o de materiales sueltos. Paralelamente vamos a construir un muro de gaviones. Es una tecnología que se adapta en este lugar para permitir hacer algo equivalente, pero en una dimensión un poco más grande de lo que hicimos anteriormente en el otro caso. Este es un informe de la prensa gráfica punto com.